Somos conscientes del momento particular que estamos atravesando, en el que debemos quedarnos en casa y cuidarnos. Pero eso no nos impide seguir contándote acerca de lugares maravillosos, que seguirán allí, esperándonos para cuando todos estemos sanos y seguros otra vez. Misiones es selva profunda, imponentes saltos de agua, encuentro de culturas. También es aventura y el trabajo incansable de su gente. Hay un lugar muy especial, en el corazón de la provincia, en el cual toda esa diversidad se reúne y te abraza intensamente. Ese lugar es Obera. Termas de la Selva, Cabañas de Oralia y Brandon Bar. Son los tres atractivos que hoy traemos a escena y a los cuales no podés dejar de visitar. Y con cuya combinación vas a vivir una jornada espectacular. Al llegar a las termas de la selva, te vas a encontrar con la disposición de tres piletas de aguas termales, que llegan a ellas desde las entrañas de la tierra colorada, el acuífero guaraní. Su temperatura ronda entre los 37 y los 42 grados. Y sus propiedades naturales y terapéuticas se vuelven ideales para incurrir en un descanso sanador. Naturaleza, tranquilidad y armonía. Son tres de las cosas que más abundan en su entorno. El cual ocupa una extensión aproximada de 8 kilómetros a la redonda y está conformado por la espesa vegetación característica de la selva paranaense. Duchas termales en la zona de las piletas. Duchas personalizadas en la zona de los sanitarios. Alquiler de reposeras, silletas y batas. Servicios de guardavidas y enfermería. Kiosco, wifi y estacionamiento. Son solamente algunos de los servicios que brindan en el predio. En donde día a día despliegan sus labores los integrantes de más de 18 familias. Siguiendo el objetivo principal de que el visitante pueda pasar la mejor de las estadías. Bueno, nosotros acá tenemos fundamentalmente el servicio de aguas termales. Que van acompañados de un servicio de enfermería. Un servicio de buffet para comidas rápidas. Y tenemos además dentro del predio que tiene cerca de 10 hectáreas. Un recorrido por un sendero de baja dificultad que lo puede hacer cualquier persona. Que tiene un recorrido de mil metros. Y una placita saludable para algunas que gusta hacer alguna gimnasia pueden hacerlo también. Nosotros creemos que los costos son accesibles. Y son diferenciados. El lobereño paga menos que el de la provincia. El lobereño tiene una promoción de martes a viernes. Ingresan dos personas y pagan solamente uno. Es decir, paga 120 pesos e ingresan dos. Eso es de martes a viernes. Nuestra provincia paga 160 pesos. Y los que son de otras provincias o de otros países, 190. También hay descuentos para jubilados, para afiliados al IPS, a Luz y Fuerza. Y las personas con discapacidad que vengan con carne no abonan. Los fines preventivos y terapéuticos para la salud. El uso responsable de los recursos naturales. La comodidad de sus instalaciones. Y la atención contenedora de su gente. Convierten a las termas de la selva en un lugar imperdible. Imperdible.